...proceso de destrucción de los contenidos de la educación pública y se dio un proceso de, por un lado, privatización masiva de la educación. De desinversión en la educación. Se consideraba un gasto el dinero que se metía para la educación. No, eso es un gasto. Vamos a reducir los gastos porque estamos en crisis y como estamos en crisis hay que reducir los gastos. Y lo primero, los gastos sociales porque son muy grandes. Esa es la mentalidad capitalista, neoliberal, de un paradigma que nosotros reventamos en Venezuela. Y que no volverá a Venezuela. No volverá más nunca. Tenga la seguridad. Fue con la constituyente del 99 que se garantizó como un derecho humano fundamental el derecho a la educación pública gratuita y legalidad. Y empezó el proceso de construir las bases materiales, las bases físicas, las bases espirituales, las bases morales, las bases culturales de la nueva educación. Hoy podemos decir, y creo que nadie podría contradecir esta idea, saludo al embajador Roy Chardenton, al profesor y escritor, compañero Ignacio Ramonet, que tuvo una brillante intervención hoy en el seno del seminario de pensamiento antiimperialista convocado por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. Lo felicito. Vi varias intervenciones. La de Luis Brito García, la de Ignacio Ramonet, la de la canciller, Delcy Rodríguez.